Nuevamente, muy buenos días, mi gente bonita. Me estoy comiendo un pedacito de virote. Hoy es 28 de diciembre. ¿Y qué creen, mis amigos? Algo asustado. No, déjame, déjame, bajo el susto. Me habló mi hermana, la Pati Castro, llorando que se había quebrado el pie y que estaba sola. Y ahí vengo como loco de la casa en chinga, pasándome semáforos, altos, charcos. Ahí venimos en chinga, con el Jesús en la boca. ¿Y qué creen? En cuanto dentro de la puerta, me dicen, inocente palomita. A tu madre. Mordí el polvo. Feliz día para todos. Feliz día de los santos inocentes. Dije que me voy a meter unos palitos. Vamos a ver qué show. Sí, me viene asustado. Pero dijo el colega, usted me va a quitar el susto con el desayuno. Mi caranchero, tengo aquí. ¿Para qué me necesito asustar, hija, la chinga? Ay, pues para que pagues una de las que me des. Ay, papá. ¿Qué van a pensar? Mira, los palitos. Un huevo. Un huevo, bien rico. Saludable. Cajecito. Ay, después del susto. ¿Qué tal, Pavel? Miren qué bonito. Esta es nuestra bella ensenada. Lloviendo de una chuparrosa. Y feliz día para todos. Inocente palomita, ¿cómo la ven? Temporada de lluvias en la bella ensenada, mis amigos. Allá está el famoso perrito, allá está el castillo. Hoy estamos a ir a darle de comer nuevamente. Miren, maravilloso de la baja, sí señor. Ánimo, feliz día a todos. Los queremos. Ese quesito, ¿qué onda? Me lo trajo una amiga de Ojos Negros. A ver, prezame un cuchillo. Vamos a ver si es cierto que está abuelo. Tira buena pinta, ¿eh? Osmara García. Tiene un ranchito en la de Ojos Negros. ¿Alabos Ojos Negros? Ojos Negros es la antigua ruta del... Bueno, es la ruta del queso y del vino. Mira, padrino. Mira, padrino. Vamos a probar esto. ¿Está rico, Pati? ¿Cómo le ves, mi niño? Tu tía Pati me asustó. Sí, ya fui cómplice. Mi tía Pati Castro. ¿Tú fuiste cómplice? Sí. Y yo me tengo todo asustado, chamaco. Mi niño. Me asusté. Viva, mi vallillo. ¡Adiós! Córtale, mi chavo, dice este chamaco. Este niño fue cómplice. Ahí venimos yo en la florecita con el Jesús en la boca. Bueno, pues. Ya venía empezando el camino. Voy a implementar. Ya ves que hace poco hice un curso de primeros auxilios. Dijiste, la voy a entabliar y ya venía pensando qué hacer con ella y todo el rollo. Era puro choro. Ay, Pati Castro me la aplicó. ¿Qué es el quesito de Ojo Negro, Chillo? ¿Ese está rico el quesito? De ese no hay para los días. Es un mister ranchero. ¿Te gustó? Está rico. El mister ranchero. Tiene como chipotle. Sí, pues el chipotle. Ah, sí. Está personalizado. Muy rico. Muy rico. Para el vinito. Les invito a que conozcan el famoso Ojo Negro. Pero creo, Pati, de hecho, Ojo Negro va a ir a un aeropuerto en Ojo Negro. Mira, para esto es. A ver. ¿Vas a poner copa? Después del susto, vieron las alegrías. Viste que después de la tempestad, vieron la cama. Vieron, me regalaron una botellita de esas. ¿Qué tal? Mira, padrino, que te estás perdiendo. La risotada que no. Avísale, le digo que ya deben ir asustados. Oh, sí, sí, venimos asustados. ¿Y tú fuiste cómplice de chamaco también? Sí. Pero nadie está dormiendo. Ay, ay, ay. Yo acabo de llegar. ¿Tú te vas a ir a ir a su cumplea, Rubén? Yo acabo de llegar. Yo lo único que les quiero decir es que no presten dinero el día de hoy. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ya no te lo van a pagar, porque ahí vienen los inocentes. Pues ahorita voy a pedir dinero yo. Pásame 500 pesos, Rubén. mi café no la tengo en México feliz día de los altos inocentes aquí vamos a desayunar que creen mis amigos con copia le hablé al conejo, le dije que estaban los negros que viniera que viniera a ayudar a mi hermana porque tiene el pie quebrado y yo no puedo moverme, así que esperemos a ver si viene el conejo para acá ayudar a mi hermana ahorita se la aplicamos vamos a dejar escondido el picapo un rato aquí es el barrio, en la calle de abajo aquí es la colonia vamos a dejar el picado escondido como ven mi hermana me hizo una bonita broma ya me pasó el susto pero por ahí creo que viene el conejo a ver si si le entra el peine como me entró a mi miren que bonita se ve la ciudad de Ensenada miren, desde las marcas de León hasta el barco así les digo caí como una inocente palomita vamos a ver que show a ver si viene el compa conejo guardamos el carro de acá abajo para que se la crea el cone miren que bonito olivo aquí es la colonia Márquez de León Senada, Baja California, México vamos a ver que show ánimo, feliz día ay 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 ¡Inocente palomita! ¡Inocente palomita! ¡Inocente palomita! ¡Inocente palomita! Lo malo va a ser que cuando se quede. ¡Inocente palomita! ¡Inocente palomita! A mí me la aplicaron también. En el radio, ¿no? O sea, hay una mamada. Yo venía todo asustado. ¡Inocente palomita! ¿En esto? Sí. ¿Cuántos tantejos van? Bueno... Ya venía preocupado. No, yo también. ¡Inocente! Escondí el carro ahí abajo, ¿para que...? ¿Estás ido de aquí? Estamos acostados y me hablas. ay se empujo bien ay me digo llorando parece que parió que se me quebró se me quebró el pie estoy sola son mentiras ay wey chabaco y este chabaco fue cómplice del primer susto ay yo agarré virate para el susto no no yo estoy muy estragado oye estaba San Miguel yo estaba acostado y era gusto y luego me habla la pati dice hermano me quebré el pie y ahí venimos todos pasando los semáforos no es que no debes de no se está muriendo no pero sabes que conejo yo ya venía pensando como le iba a tablillar y todo los primeros auxilios y por qué no le marcó una ambulancia si tenía teléfono pues es lo que va a tener que hacer para la próxima ya lo vamos a capear como el como el como la historia pati ah si hizo teatro como la historia del que cuidaba a los borrejos que decía que ahí venía el león y viene diciendo y los leñadores estaban trabajando iban pobres y se roía de ellos cuando realmente vino el león se comió a los borrejos y se comió el borreguerito a ver conejo que opina de los chistecitos de los chistecitos debería dejar que suceda no pues está bien pero está mal no yo siempre sucedo no hay caso de emergencia imagino y que lo verdad es que no estamos muy hondeados no pero así es la vida lo sabroso es lo que me da sabor ya estaba aburrido y con esto ya me he sabido feliz día de los santos inocentes a mí cortale mi chistecito sucedió un 28 de diciembre del 2021 híjole mira tremendo llovidón padrino ahí era acá es nada el cañón de Doña Petra todavía no le llega pero pero está nevada la sierra no pues esto es pura frío y todo padrino como se lo está pasando aquí en la Marques como dijo el Rudy Castro hasta para morirme me gusta ay cabrón son muchos los efectos especiales para un solo día mi hijo ya y muchos sustos a ver a ver tilín tilín salgan al recreo no se te asustó mi hermana la verdad pero ah se lamentaron buena pero yo creo que no vuelve a pasar otro año te doy mil de una vez por tal de que te vayas no lo verán sus ojos mañana te los presto bueno 200 ay vamos a perder vamos a perder la familia si vamos a perder a mi ustedes bueno aquí estamos disfrutando un día muy rico miren ahí viene el agua esta historia continuará ya